En esta clase explicaremos cómo trabajar con la blanda arquitectónica a partir de una plantilla. Abriremos la plantilla que se encuentra dentro del disco. Iremos al modelo y utilizando esta configuración crearemos nuestra vivienda. Para ello primero vamos a crear las líneas de eje, cuadromel, dibujamos otra línea, picamos la parte sobrante y copiamos hacia arriba. Como vemos, una vez creados los ejes, con la brocha le aplicaremos las propiedades de esta línea a las líneas que hemos dibujado. Como verán, ahora aparecen discontinuas. Una vez creadas las líneas, vamos a dibujar los muros. Vamos a Design, World, Additional World. Copiaremos con Copy el muro hacia arriba. Ahora insertaremos la ventana. Design, Window, Addition to Window. Moveremos esta ventana y la principal de la fachada. Tomaremos ahora la leyenda, copiando de la plantilla. Copiamos hacia arriba. Y modificamos el número. Damos doble clic. Ahora insertaremos la vuelta. Design, Door, Addition to Door. Una puerta de 900 para la entrada. Dando espacio, cargamos el comando de nuevo. Y de 900 para la salida de la vivienda. Ahora copiaremos la columna. Si es de 200 por 200. Y la colocamos en el portal. Copiaremos la leyenda de la altura del vano. Y la pondremos sobre cada ventana. Damos copiar. Rotamos. Vamos a F8. Para interactuar con Orto. Y ahora abriremos estos vanos de aquí. Design, Open, Adicional to Pain. De espesor. Mil. Oca. Pondremos la mesera. Moveremos el texto. Y ahora abriremos el texto. Y copiaremos el símbolo de entrada de la vivienda. Además de copiar los niveles de piso. Bien. Una vez que tenemos la vivienda dibujada. Entraríamos en el proceso de agotación. Vamos a agotar primero. Los muros. Con las ventanas. Y las puertas. En la primera línea. Ahora tomaremos el comando. Dimensión continua. Para dar clic. Una vez que tenemos. Dimensionada la planta. Cogemos y agotamos los ejes. Ahora lo haremos en el sentido superior. Una vez que tenemos los ejes agotados. Copiaremos la simbología del eje. Copiar. Desplazar. Y lo mismo se hará. Con la parte izquierda. Del dibujo. Después copiaremos un cuadro. Que poco a poco usted puede ir modificando. Y en el ejemplo. Lo dejaremos así. Bien. Ya está blanda. Está lista. Para meterla. Dentro del formato. Vamos al paper. Que se encuentra a la derecha del model. Copiamos. Un formato. Con cajetín. Y lo desplazamos. Hacia abajo. Borraremos. En este caso. El detalle de baño. Moveremos esta línea. Hacia abajo. Y dando sobre el model. Buscamos el dibujo. Ahora solo nos tocaría. Mover. La leyenda. Hacia un lugar. Visible. Que no intercepte el dibujo. Moveremos las notas. Cambiaremos el tamaño de la nota. Para que quepa. En el dibujo. Y el dibujo está listo. Para imprimir. Ahora. Para imprimir esta blanda. Vamos al comando. Imprimir. Plot. Seleccionamos una impresora. En plot setting. Vamos a window. Y seleccionamos el área de impresión. Damos. Full preview. Y como pueden apreciar. El dibujo está listo para imprimir. Tenemos una impresora. Much biases. Vamos a andar. Vamos a andar. Volvamos. Hay unos. VASC United. -VASC United. VASC-Universidad.